Diferencias entre Minecraft Java y Minecraft Bedrock Vamos a ver cuáles son, así que deja tu like y suscríbete En Minecraft Bedrock podemos hacer un barril con palos y con losas Eso quiere decir que vamos a gastar menos material Mientras que en Minecraft Java podemos hacer este barril pero con madera y con losas Eso quiere decir que vamos a gastar más En Minecraft Bedrock podemos poner piglins al frente de rieles junto con su oro Y ellos van a cruzar, porque eso es lo que hacen en Minecraft Bedrock Mientras que en Minecraft Java ellos no van a cruzar esos rieles por su preciado oro Porque eso es lo que hacen en Minecraft Java También por si no sabían, en modo hardcore no existe en Bedrock, solo existe en Java